El reporte de la Fiscalía de Nuevo León del pasado 27 de abril mostró que Devani caminaba sola cerca de la zona de cisternas, alrededor de las 5.30 horas del 9 de abril. Sin embargo, alrededor de las 5.47 horas, se aprecia un auto frente a la puerta del restaurante del motel y aparentemente dos siluetas humanas. Usuarios en redes comentan que podría tratarse de Devani abordando el vehículo o bien de dos sujetos masculinos, de los cuales se desconoce su identidad. ¡Gracias!